No se dan espacio. Solo dos testimonios y esto se acaba, señores. Es la competencia final. Es Arthur. Y es Andrés. Y el público enmudece. Mientras intenta apoyar su favorito. Artur gana un par de metros. Andrés recupera inmediatamente terreno. Una disciplina feroz. La de ambos. Ninguno quiere darse por vencido. Artur con una pequeñísima ventaja. Que Andrés logra empatar. Logra empatar. Y comienza, Andrés, su trabajo de retorno. No son los segundos. Y que diferencian a uno de otro. El empate es virtual. Señoras y señores, usted vive a través de las pantallas de Canal 13. 116 capítulos para esto. Un trabajo ininterrumpido durante seis meses. Andrés y Artur. En esta, la noche final. Y el público tampoco entrega. Un metro. Y sigue manifestándose por los dos. Los fútbol es para uno, para el otro. En este empate. Ambos. En la jaula. Tercer testimonio para Artur. Tercer testimonio para Andrés. Último asalto y final. Señoras y señores. Cualquier error puede gatillar una distancia. Son los últimos segundos. Andrés y Artur enfrentan por última vez la estructura. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. Así es, señoras y señores. Ese es el último asalto. Andrés y Artur. Andrés toma una leve ventaja. Perdón, Artur toma una leve ventaja. Artur toma El testimonio Comienza el camino de retorno Lo toma Andrés también El suyo Inicia el trabajo Tendrá que recuperar terreno Andrés Lonton En estos últimos metros finales El ucraniano Versus el Villamarino Lodunov Versus Lonton Sí señoras y señores Últimos segundos de competencia Últimos instantes Artur con una leve ventaja Andrés entra en la ratonera Artur sale de ella Señoras y señores Sí Deposita su testimonio Y también a cobrar Se acabó Se acabó Se acabó esta competencia Y ahora es Artur Un no El ganador de Mundos Opuestos 2 Andrés Lonton Queda en el camino Mientras Artur Cerebra Con su enamorada El aplauso El aplauso Señoras y señores Es para ambos participantes Y a través de ellos Para todos y cada una Permiso Gracias Sí señoras y señores Es el fin de esta historia Es el aplauso Para Artur Quien se lleva Los 20 millones El aplauso Y el reconocimiento Del público Y como no También El amor De la También ganadora De esta competencia Así es ¡Gracias!